Esta es ratona ratoncita, hoy ha salido a dar un paseo con las ganas de encontrar a alguien a quien amar. Se declara a gato gatoso, pero qué tristeza siente cuando le dice, no puedo aceptar tu amor, demasiado pequeño es tu corazón. Como ella, también otros buscan un ser especial con quien compartir este sentimiento. Pero no parece ser fácil, o quizás sí. ¿Es importante el tamaño del corazón a la hora de amar? Acompaña en esta aventura a ratona ratoncita y a los demás protagonistas de esta tierna historia y encuentra la respuesta. ¡Gracias por ver el video!